Ay papi, que rico, ay papi, ay papi, que rico Una vez más, y mi campló, tu DJ Parra, el rey de la pista, MX Estudio papi Grítalo de presa con G, G, A, T, agítalo otra vez Grítalo de presa con G, G, A, T, agítalo otra vez Ella le llama la gata, G, G, La, qué, a buca de perreo Ero, 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 calzana pasando un geo Ero, 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 calzana, algo, soneta, camioneta Con sus botas Timberlap, se ve sensual Pata hay unos los rodillas y su baby pack Vamos pa'l perreo que ya está comenzando Vamos pa'l perreo que ya está comenzando Mueve tu cuerpo hacia arriba y sigue hasta abajo Con mi movimiento que te sigue alejando Porque tú sabes que yo soy yo no más Toda mi gente es la ventre oriental Ella es buenita y de ojos de color, ella es una fiera bailando reggaetón Con puntos y nice ladies, usted inspira, ea, ea, comienza a vacilar Le gusta la cerveza, le gusta fumar, aprendas nuevo nombre y lo empiezas a escapar Es inquieta y fundado si la llegas a topar, ella es residente de la rícola ambiental Todo el barrio la sigue avanzando, porque su movimiento es muy acelerado Si bailas a mi modo, te puedo invitar, una chela, una mona y nos ponemos a perrear G-A-T-A, 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 G-A-T-A Quítalo de piensa con G, G-A-T-A, quítalo otra vez Quítalo de piensa con G, G-A-T-A, quítalo otra vez Ella es la gatita, es frenética y adorable, pero a veces es insaciable Ella anda en busca de ti, dale bu y reviéntala Y reviéntala, 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 reviéntala Grítalo de piensa con G, G-A-T-A, quítalo otra vez Grítalo de piensa con G, G-A-T-A, quítalo otra vez Ella le llama a la gata, es la época de perreo, está la pasada en un guío Me gusta ganar, botoneta, camioneta, con tu bota timberla, se ve sensual Patalona a las rodillas y sus baby facs Vamos pa'l perreo que ya está comenzando, vamos pa'l perreo que ya está comenzando Mueve tu cuerpo hacia arriba y sigue hasta abajo Con mi movimiento que te siga alentrando Porque tú sabes que yo soy yo nomás Toda mi gente de la gris por la oriental Ella es buenita y de un potente olor Ella es una fiera bailando reggaetón Con juntos y nice ladies Usted me inspira, E-A-E-A, comienza a vacilar Le gusta la cerveza, le gusta fumar Apetas veo a un hombre y lo empiezas a estafar Así que te he influido, si la llegas a tomar Ella es residente de la agrícola oriental Todo el barrio nacía con Sambo Porque su movimiento es muy acelerado Si bailas a mi modo, te puedo imitar Una chela, una mona y nos ponemos a ver real G-A-E-A, 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 G-A-E-A G-A-E-A G-A-E-A, 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 G-A-E-A ¡Suscríbete al canal!